¡Éxitos! ¡Guzmarín! ¡Buenos días! ¿Quién habla? Monse Monse, entonces ¿qué? ¿Día del mandilón el lunes o no? Sí, sí, es el día del mandilón el lunes Perfecto, y vamos 50 votos contra 20 que no Ah, ok, perfecto Que tengas un buen día, besitos Bye Y bueno, pues tenemos el chisme de que están corriendo ya O que ya llegaron los caminos de mudanza para sacar a Ashton Kutcher Bueno, de la casa de Demi Moore Y en el teléfono tenemos a Virginia Buenos días, ¿cómo estás? Bien Oye, nosotros tenemos un chisme por acá De que supuestamente ya ves el rollo de Ashton Kutcher y Demi Moore Que se están separando Y este, salió en TMC que llegó un carro a llevarse muebles De la casa de Ashton y Demi Moore Que alguien ya se está saliendo de la casa ¿Es verdad eso? No, no es cierto La señora con la que trabajó es vecina, así de frente Entonces, no, a la señora le llevaron unos muebles para su piscina Ajá Y fue el troque, pero un troque enorme Y al poco rato empezó el chisme en el internet Los muebles los llevaron a la casa de mi patrona ¡Ah, de tu patrona! Sí, pero no sé Alguien fue el que tomó la foto del carro de la mudanza Y dijeron que estaba ahí con Ashton, pero no Nada que ver Oye, ¿tú has visto a Demi Moore y Ashton cuando salen? No, yo no los he visto porque no nada más voy los viernes ¡Qué chisme tan rico! Pues muchísimas gracias Y gracias por estar en sintonía de éxito, ¿sale? Sí, ok Que tengas buen día Besito, bye Bye, Colón Bye Ahí teníamos a nuestra infiltrada A ver si no la corren, ¿no? Que se da cuenta que nos pasó el chisme No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!